Muy buenos días, bienvenidos de nuevo a todos a mi canal. Comienzo de siempre. ¿Para qué vamos a cambiar? Bueno, hoy vamos a hacer este vídeo que ya os he mencionado probablemente por redes sociales sobre algunos de los bronceadores faciales en polvo que yo utilizo y que han sido los favoritos a lo largo del tiempo. ¿Por qué hago esta introducción? ¿O por qué explico exactamente? Porque veamos, bronceadores faciales creo que todas las marcas que yo conozco tienen. Entonces, ¿cómo hacía yo la criba? ¿Os enseñaba los que he utilizado? ¿Os enseñaba los que utilizo? ¿Os enseñaba qué exactamente? Entonces, yo he hecho una selección y en esa selección he puesto los bronceadores faciales en polvo que me gustan, que utilizo tanto para trabajar como de forma personal. Y también he añadido unos que actualmente no utilizo, pero que durante mucho tiempo utilicé a nivel personal y que me gustaron. ¿Vale? Me parecía... Me daba pena no añadirlos porque realmente durante mucho tiempo sí fueron parte de mi maquillaje diario. Entonces, lo he añadido aunque a día de hoy no los uso ni a nivel personal ni a nivel particular porque tengo otras cosas que me apetece más y que me dan mejor resultado. Pero no están mal y por eso lo he añadido. Y también he añadido una nueva adquisición de una marca que ahora os explicaré y es muy rara que yo haya metido esto aquí. Pero me ha gustado tanto que dudo mucho que vaya a poder cambiar de opinión. Entonces, digo, ¿qué hago? Porque claro, estos son viejos conocidos, ¿no? Y esta es una cosa relativamente nueva. Entonces, bueno... Bien, vamos a enseñároslo ya. No vamos a alargarnos más con la cosa. Traigo aquí mi maravillosa zafa. Y vamos con ello. Bueno, en primer lugar os voy a enseñar una cosa que es rara, que se podría considerar como un bronceador, un iluminador, que probablemente ya no esté tal como yo la estoy viendo aquí o la estáis viendo vosotros aquí en el lineal. Pero que sí podemos encontrar en versiones diferentes de otras marcas. Esta es como un bronceador, iluminador de cuerpo. Es de la marca Stilauder. Es un producto que siempre llevo en el kit. Está rayado porque el producto es relativamente duro. Y es un bronceador que jamás utilizaría para el rostro porque tiene un subtono anaranjado muy potente. Pero que para el cuerpo, para los hombros y demás, pues funciona maravillosamente bien. Deja un halo de luz precioso. Es un producto que apenas sí se desgasta. Tiene un uso eterno. Y funciona como si realmente no hubiese quemado, no bronceado, sino quemado ligeramente el sol en esos primeros días de playa. Para los hombros, un poco el escote y poco más, en muy poca cantidad. He utilizado algunos que también son líquidos, pero resultan más incómodos de utilizar en las clientes y a ellas les agrada menos. Por lo que son en polvo, al final ganan por boleada. De todas maneras, es un producto que tampoco uso demasiado. Es una cosa como muy puntual cuando encaja y demás. Pero lo he utilizado mucho tiempo, lo sigo llevando y tenía que estar aquí. Una paleta súper conocida es esta Board Displays de Nars. Es una paleta de edición limitada. Y también me ha supuesto un dilema sacarla o no. Precisamente por esto de ser edición limitada. Muchas de las chicas que hacen vídeos no sacan productos que ya tienen, que ya no, que están discontinuados, ¿no? Pero, a ver, es que estamos aquí hablando de lo que he dicho. Productos que he utilizado, que utilizo, que me han gustado y demás. No me voy a repetir. Y además, he visto que en algunas páginas aún se puede conseguir esta paleta. Entonces, bueno, pues, si la queréis es cuestión de humear un poquito y demás. Es una paleta cuya principal protagonismo reside en los iluminadores, pero que también se hizo muy conocida por sus dos bronceadores, que indican que son Laguna y Casino. A mí me da exactamente igual que se llamen Pepito o Menganita. No lo compré por eso. Lo compré porque me parece una paleta muy versátil para llevar en el kit, porque los iluminadores son distintos unos de otros. Y tenía dos bronceadores, uno más suave y uno más fuerte. Y para eso la he llevado, porque es como que me ahorra mucho espacio, ¿no? Pero no considero que sean ni Laguna ni Casino. Podría haber sacado Laguna, pero tan solo compré un envase, lo utilicé, no me disgustó, tampoco fue una locura. Y no lo volví a repetir, por lo que mi enamoramiento con el Laguna no fue muy más allá, ¿no? Por lo que aquí podría haber sacado el envase vacío, aunque fuese, pero no. El caso es que estos no se parecen a Laguna y en Casino. Son dos bronceadores mate, muy suaves, muy sutiles, muy fáciles de graduar en el rostro. Como digo, de acabado mate, muy neutrales en cuanto a color. Os pondré unos clips para que lo veáis. A mí me han gustado mucho siempre. Están ya muy desgastados. Este tiene aquí una hendidura brutal. Supongo que estará a punto de tocar pan. Este un poco menos, porque es un poquito más oscuro. Muy, muy bonito, muy bonito. Y también, ya no tengo toallita cerca y ya me veo nerviosa. Y también son productos que he utilizado en... ¡Oh! Toallita, socorro! Voy a por toallita. Un momento. Mi salvación. Y también, como digo, son productos que he utilizado en hombros y demás en muchas ocasiones. Así que la paleta me merece mucho la pena y la tenía que sacar aquí, por supuestísimo. Bueno. Esto es una obviedad. Son los chocolates de Too Faced. Yo tengo el Milk Chocolate y el Chocolate Soleil normal. No tengo el Dark porque no le saco demasiado uso. Y no, ni siquiera cuando maquillo pieles negras, que no es lo más frecuente en mi entorno, ¿no? Maquillar pieles negras. Pero sí cuando he maquillado a alguna chica más morena y demás. Pues sí. No he tenido esto tirado de base y demás, pero como que no me ha resultado una necesidad imperiosa al comprar el Dark, ¿no? Son muy graduables, así que si pones un poquito más de cantidad, pues obtienes lo que quieres. Estos son los envases nuevos, supongo que tenéis en la cabeza los antiguos. Son unos productos muy buenos. Son productos que, bueno, utilizamos desde hace años, muchas maquilladoras y muchas chicas a nivel particular. El Chocolate Matte normal es un producto muy graduable. Yo podría deciros que si sois de pieles medias, que tiréis por este. Si sois de pieles claritas y la marca os ofrece el más clarito, pues me parece que sería estupendo también. Bien, bueno, no os lo comentaba antes. Estos tienen 8 gramos. Dice que indican 12 meses abiertos. Bueno, yo en fin. El olor, sí. Bueno. A ver, a mucha gente le vuelve loca este olor. A mí no. Yo no entiendo que esto huele a chocolate. A mí no me huele a chocolate. Sí que puede, quizá porque lo pone, porque la cabeza dice que sí. Exactamente a chocolate. No. Yo creo que es una mezcla entre cosmético, vainilla, alguna especie como canela, colonia, no sé, perfume, no sé. Bueno, son productos que yo recomiendo muchísimo. Tienen mucha duración en la piel, pero mucha duración en el bote. Te duran muchísimo. La polvera es preciosa. Tienen un precio elevado, un poquito son de gama alta, pero también los podéis encontrar en ofertas y demás. Y ese es el momento. El milk chocolate difiere poquito. Es un producto también bastante neutral, súper sedoso. Qué bonitos son, de verdad. Para las pieles claras es ideal. Es como que te ahorra un poco el trabajo de tenerte que andar con más cuidado con el chocolate normal. Súper recomendado, ¿vale? Como digo, se me habían olvidado de deciros los gramos de los demás. Son 3,2 gramos por cada uno de los productitos que hemos visto aquí. Y en este destilauder, pues, 9,6 gramos. O sea, una cantidad muy considerable. Vamos con un producto que se podría considerar de gama media o gama baja, dependiendo de cómo nosotros lo miréis. Es el Butter Bronze de Physician Formula. Un producto también súper conocido, que actualmente, los últimos días que yo he ido a Primor, pues, me lo he encontrado en tienda. Y sin ningún problema. Pero cuando me dio por probarlo, me costó, Dios que ayuda, encontrarlo. Porque siempre estaba agotado. Cosa que me hizo desearlo aún más. Ya sabéis cómo somos. Estos son 11 gramos de producto, que no están mal. Aquí había en el de Too Faced, había 8, me parece. Sí. Bueno, son 11 gramos de producto. Un envase muy llamativo. Y un olor realmente muy llamativo. Mirad, el producto está ya así. Y esto, cuando lo abres, lo pones en la mesa, te llega. El olor dicen que es a coco. Sí, podría ser. Pero es algo más espeso, más melado. Hay leche. No sé. Bueno, es un producto que no es mate. Esa es la principal diferencia que me gusta recalcar. Sumamente cremoso. Cuando tú pasas el dedo así, dejas las señales por el producto. Es muy cremoso, muy suave. Pero no es mate. Al principio esa característica me asustó un poco y no me gustó. Tiene unas ligeras partículas doradas, prácticamente imperceptibles, pero están ahí y tenéis que saberlo. Entonces, yo lo he utilizado ya a todas las horas del día. Este es un producto que nunca he utilizado en mi kit profesional. Siempre lo he utilizado a nivel particular. Precisamente por la desconfianza que me inspiraban las partículitas reflectantes. Pero ya digo que la he utilizado a todas las horas del día, haciéndome fotos tal. Y debo decir que no he notado nada. Es decir, a la luz del día no se ve como un producto brillante, ni muchísimo menos. Lo que sí es cierto es que al tener ese pequeño satinado, ilumina un poquito más. Y deja la piel ligeramente más satinada. De verdad que no es un punto a considerar por piel grasa ni nada por el estilo. Es decir, no penséis, uy, yo como tengo la piel grasa, por Dios, no quiero utilizar este producto. No, 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 no se trata de esto para nada. He ido a comprobar que la cámara estaba grabando porque es nueva. Y he visto que el fondo no es precisamente el mejor del mundo. Pero bueno, ya me disculpáis, lo dejamos ahí. Bueno, me invade el olor. Mi hija dice ponme el potingue que huele a coco. Tiene un fondo aquí en el que hay un producto extraño. Que esto yo no lo he usado, esto lo he usado Elvira, porque está manchado. Es una esponjita verde. O sea, ¿quién se puede echar un bronceador con esto? Y los agujeros son libros, o sea, que mancha. Bueno, y un espejito, ¿vale? Bueno, lo que es el packaging es bastante curioso y completo. Bájate ahora. Ahora no te he pasado. Uy, Dios mío. Ahí, ya te quedas ahí, ¿vale? Ya no vamos a usar la esponjita nunca más. Así. Bueno, es un producto que voy a acabar pronto. ¿Repetiré o no repetiré? ¡Aaah! La duda. Bueno, os diré. No voy a repetir porque tengo que sacar producto adelante. Pero sí podría repetir. Me ha gustado. Finalmente, he pasado como por muchas etapas con este producto. Y finalmente tengo que decir que sí. Que lo acepto. Es decir, que por ejemplo, si me voy de vacaciones, este es el que me voy a llevar. Creo que queda muy bonito y apenas es... O sea, no es para nada perceptible. No es muy neutral. También tiene un punto más naranjillo, bronceado que otro. Por ahí anda. Pero muy bonito. Sí, sí, sí. ¿Por qué no? Sí. Bueno, yéndonos un poco por esa vereda de gama... El precio de este producto, ¿qué rondaría? Los 11 euros por ahí más o menos. Estos son cerca de los 30. Esta paleta costó 45. Y lo destilado de él no lo sé porque venía en un pack. Bueno, vámonos a este producto que todo el mundo creo que acabó descubriendo por Veda Makeup. Es una chica a la que yo sigo por Instagram principalmente. Maravillosa, sensata, serena. Ya he hablado de ella alguna vez. Bueno, este es el producto que se llama Bronzing Power Shade. Es el número 3 de Body Shop. Tampoco es que haya mucha cosa en The Body Shop. Los limpié otro día para hacerle fotos y ya están otra vez perdidos. Bueno, a ver. También es un producto que, como estáis viendo, he utilizado muchísimo y también a nivel personal. Porque, a ver, no es un mal producto para utilizar en un kit profesional. No, no, no. De verdad, disculpadme si pensáis que estoy llamándole mal producto por eso. No. Pero yo en el kit profesional pues ya tengo esto, lo otro y no necesito más. Entonces, pues para uso de partículas pues prefiero utilizar cosas que me funcionen muy bien. Pero a ser posible un poco más económicas porque si no, pues no me da la vida. Vale, es un producto que yo compré porque Vega lo tenía y dijo que era muy similar a este de aquí. Al chocolate de Too Faced. Así que dije, hay que probarlo. El efecto es muy similar prácticamente en todo. Quizás es un poco más polvoriento. Aquí lo estáis pudiendo ver. El producto tiene una... Cuando lo compras tiene como una especie de cerdilla, como de abeja. Y también las tiene en la tapa. Es un producto menos cremoso que los anteriores. La textura es un poco menos cremosa. Pero muy fino también. Es un producto mate. Yo no le veo ningún tipo de satinado. He llegado a oír que tiene algo de satinado. Yo no sé dónde le han visto el satinado. Está mi coelita, pero no tengo dedos. No sé dónde se lo han visto. Muy modulable. Muy fácil de utilizar. El tono 3 es el que ella decía que era muy similar al chocolate. Luego tenemos... Creo que hay como dos o tres tonos por arriba y algunos más por abajo. O sea que tenemos... Es un producto con el que creo firmemente que voy a volver a repetir. Se me adapta muy bien a mí y prácticamente a casi todo el mundo en el que se lo he probado. Tipo mi madre, mi hermana, lo llevo de vacaciones, se lo pongo a quien sea. Funciona muy bien, dura muchísimo, tiene un acceso fácil y es sencillamente cuestión de que si os parece mucho 16 euros, pues esperéis algún momento en el que The Body Shop tenga alguna oferta porque suelen tener muchas y variadas ofertas. Así que, bueno, me parece muy bonito el packaging también. Lo que pasa es que yo, como digo, es un producto que me he llevado a todas partes y lo tengo muy trasteado. Tiene incluso hasta espejo por si acaso hace falta y no sé, hasta el packaging es bonito sin tanto traste. Bueno, os enseño ahora una paleta en la que tengo productos de NABLA. Bueno, y aquí una cosa más que no de NABLA. Vamos a omitir este, que es un producto del que vamos a hablar, un colorete que es el de NABLA y estos tres que son de NABLA. Y podrían entrar dentro de lo que se considera como bronceadores o contorneadores. Vamos a ver, que los vea yo mejor aquí y que no me confundan. Este principalmente, que es el, si no me equivoco, se ha roto otro trozo. Esto es lo que no me acaba de gustar, que se están rompiendo. Este es el Gotham, ¿tienen algún nombre? Shade and Glow. Ya está. En Roman habla. Este es el Gotham. El Gotham es un producto grisáceo que no se podría utilizar para broncear, al menos yo no lo entiendo así. Sino más bien para contornear una piel ligeramente clara. Yo en alguna imagen, no sé si la habré subido ya. No me gusta. Ese es un punto muy negativo que, si podéis ver, le está pasando a todo. Se rompen, se rompen, se cascarillan por los lados. Y a lo tonto, a lo tonto, perdemos mucho producto. Sinceramente, señor de NABLA, algo pasa aquí con el prensado. Porque es que, claro, cada vez que lo abro me encuentro con que hay algo roto, pues no me está haciendo chiste el asunto. Bueno, en alguna de esas imágenes que os subo de look habréis podido ver que tengo muy marcado el perfil. Suelo hacerlo con este producto, poniendo como bastante, ¿vale? Otro producto de NABLA que también tiene esa misión, aunque ya podría empezar a ser un poco más considerado como bronceador, es el Cameo. El Cameo es un bronceador también con un subtono ligeramente más grisáceo, o se podría entender como más neutral. Pero me ha funcionado muy bien, tanto para broncear como para contornear. El siguiente es el... a ver, es que como los cambio de sitio, madre de Dios. El San Tropez. El San Tropez es un producto que sí entendemos todas que es para broncear. Es un color muy bonito, muy conocido de la firma. Y este San Tropez y este que lo tengo muy usado, que es el Monoi, nada más que por el nombre ya te está indicando que sí que es un bronceador, son productos ligeramente satinados. Gotan es mate. Este de aquí tiene un puntito muy leve. Y luego San Tropez y Monoi son productos satinados, sobre todo este de aquí. Monoi es un producto que tiene una sedosidad muy alta. Y se nota muchísimo más que aquí, que en este, ese satinado del que os hablaba. No se ve, es decir, tú a la luz del día no ves el pigmento, ni la purpurina, ni nada similar, ¿eh? Ni muchísimo menos. Pero es evidente que está aquí. Entonces, yo lo tengo muy gastado porque queda precioso. Queda muy bonito, muy muy bonito. Entonces, me gusta muchísimo. En alguna ocasión, debo deciros que he cogido la brocha y he hecho así. Los he mezclado todos. Porque lo que obtengo es un pupurrí que me hace mucha gracia. Productos con los que repetiría, pues mirad, funciona muy bien en piel. Los tengo en mi kit profesional. O sea, que debo deciros que sí, que me ha gustado mucho la paleta también es de NABLA. Sí, los tengo. Eso es porque funciona muy bien. Porque me dan una variedad de color muy bonita. Son productos pequeñitos que llevar en una paleta que está chula. Pero me estoy encontrando con este problema que realmente me mosquea y me cabría. Y es eso, que se caen a trozos, ¿no? Yo no sé si es porque les pego mucho traqueteo. Porque no están bien prensados. Pero para mí eso es algo a tener en cuenta. Entonces, me daría mucha pena que este tema no lo arreglasen. Porque el monoi, por ejemplo, me encanta. Y el santropez también me encanta. Los tengo muy gastados por eso. Pero no pueden hacer esto. No pueden desmoronarse. Me sienta mal. Así que sí, recomendadísimo. Los gramos. Los gramos. A ver, que se me olvida algún detalle. Madre de Dios. 3,5 gramos tiene cada uno. Y el precio, 11 euros por ahí. Pero ya sabéis que en NABLA la tenéis, por ejemplo, en Maquillalia, ¿no? Por ejemplo, en Industrial Beauty. Y hay muchas ocasiones en las que hay un 3x2, un 20%, lo que sea. Que es cuando, al menos yo, aprovecho para comprar. ¿Vale? Bueno, os voy a enseñar ahora una paleta que se vende como paleta de coloretes. Pero que en rara ocasión la he utilizado. Pero no mucho, ¿no? Como eso, como paleta de coloretes. Es la de la gama Spectrum de Zoeva, la marca Zoeva. Es la Nude. Yo tengo la Pink, la Coral y la Nude. Y la gama Spectrum tiene... Que la acabo de pasar a una toallita sin la otra, ¿no? Qué bonito queda. Es que se manchan muchísimo. Es también un packaging S tipo NARS, un poco desastroso. Y se les pega todo. Y a una pena, porque no hago más que darle con... O sea, al final se estropean más de lo que el uso... De lo que... el uso que le dan, ¿no? Bueno. Tiene una gama también de bronceadores, coloretes, perdón, contornos y demás. La gama Spectrum de Zoeva. Pero bueno, yo ya tenía suficiente y no la he utilizado. Y con esta me manejo muy bien. No es una paleta en la que yo piense, en primer lugar, como paleta de bronceadores. Pero es una paleta que cuando no quiero utilizar bronceador, es aquí, donde está el asunto. Y solo tengo ganas de poner un colorete. Me gusta mucho esta paleta. Es decir, no quiero que el bronceador actúe un poco como contorno. Al final, casi todos los bronceadores tienen un poco esa misión, ¿no? Devuelven contorno al rostro. Entonces, algo de eso sí que hay. Entonces, yo no quiero poner ese producto, ¿no? Por el motivo que sea. Pero quiero subir el tono de la mejilla y quiero que tenga algo de volumen recuperado. Entonces, esta es una paleta que me va muy bien. Son cuatro productos. Uno es más rosado que este sí, que es cierto que funciona más que... Más que nada, como colorete. Pero los otros tres tienen unos puntos más bronceados. Este es un producto con muchísimo... Os voy a grabar lo que estaba diciendo. Me había quedado comentando esta paleta y os estaba diciendo el uso... La he usado muy de forma puntual. Que pertenece a las blush palettes. Es decir, a las paletas de colorete. Que si queréis una de bronceador y contorno la tiene específicamente en este mismo packaging, en línea y demás. Pero que a mí me ha salvado esos momentos de no bronceador, no contorno, pero sí color y sí volumen. Pero como muy neutral, muy suave, muy tostadito. Pero al mismo tiempo que en ese punto... Esta. ¿Vale? Mira, si lo dijese así siempre, pues acabaríamos antes. Chiquilla, si es que eres muy pesada. Eres muy pesada. Bueno, os hablo ahora de una paleta de Sleek. Es una paleta compacta. Viene en tres productos. Y es una paleta que he utilizado a lo largo de mucho tiempo. No se gasta. No sé qué tiene. No se gasta. No se gasta. Es una paleta que yo me llevo siempre que voy de vacaciones, de verano. Especifico. Porque si me voy a un sitio donde pues yo voy a salir o una boda o lo que sea, no sé cuánto, pues me llevo otras cosas. Porque esta paleta es flojita. Me refiero a que el bronceador que tiene es muy neutral, muy flojito. Quizá a mí me guste una cosa un poquito más salerosa. El iluminador es muy suavecito, pero para esas noches de veranillo pues está bien porque no me gusta ir con dos ráfagas aquí. El colorete es el típico colorete rose gold, así como orgasmo, fresco, un toquecito y demás. Pero claro, no tengo nada más. Es decir, es una paleta que me ahorra mucho espacio, que me viene muy bien para irme esos días de vacaciones que al final no te maquillas y que he utilizado muchísimo por eso. Hay muchas marcas que ya han sacado paletas similares, de veces que tienen mucho éxito. Y a mí lo que me faltaría en ese tipo de paleta sería que el colorete lo dividesen en dos y pusiera un rosado frío y uno más cálido, tipo de melocotón, con un poquito menos de dorado. Pero la paleta os la recomiendo mucho en general, pero también os la recomiendo por lo que nos trae en este vídeo, por el bronceador, que es muy neutral y muy bonito. Es bastante suave en el polvo, muy finito, no es tan modulable y hay que aplicarlo con cuidado, porque aunque es muy fino y tiene un tono muy ligero, si colocas la blocha puede que se te quede el punk de color y luego te cueste trabajarlo. Pero en principio es una paleta que funciona muy bien para cuando no somos demasiado exigentes en esos días de verano y demás. A mí me va de lujo y por eso la saco aquí. Vale, ahora os voy a hablar de dos paletas que al principio os comentaba que no sabía si meter o no. Os aclaro, estas paletas las compré hace mucho tiempo. Las compré con la misión de enseñarlas en los cursos, por lo que ahora os voy a mostrar. Una se llama Ultra Contour y otra se llama All About Bronze. Entonces, en los cursos me encontraba con una problemática muy común, que era que las chicas no sabían distinguir entre qué tono tenía un bronceador y qué tono tenía un contorno. Entiendan, no les ayudaban y le daban lo uno por lo otro y lo otro por lo uno. Entonces, estas paletas me sirvieron mucho porque yo se las mostraba y les preguntaba, chicas, decirme dónde están los tonos cálidos y dónde están los tonos fríos. Y cuando los veían aquí, ya no había lugar a dudar. Os vais a encontrar con unas paletas absolutamente destrozadas y ahora os explicaré por qué. Bueno, como veis, aquí están los tonos fríos, sobre todo los de abajo. Y aquí están los tonos cálidos. Entonces, cuando ellas veían esto, lo entendían a la perfección. Entonces yo les decía, mirad, estos tienen un subtono grisáceo, funcionan para contornear. Estos tienen un subtono dorado, más bronceado y son los que simulan ese bronceado facial. ¿Qué ocurre? Que os encontráis con productos muy naranjas en esta paleta. Esos no. Vamos a buscar algo más neutral. ¿Vale? Entonces, me servía muy bien para eso. Luego he tenido productos, las paletas, las paletas, perdón, tienen productos que a mí no me han convencido jamás y que nunca he utilizado. Por ejemplo, este iluminador de puro shimmer, estos dos brillantes que te mueres. Bueno, también la de contorno era buena explicación porque tenía el amarillito este que se suponía que quedaba muy bien en la ojera en una piel cetrina y este rosado más blanquecino para resaltar zonas del rostro. Entonces, como para explicar la técnica del contorno, me han venido muy bien. ¿Por qué están así? Porque yo los meto en una maletín y el maletín tiene que pasar por varias calles haciendo taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca. Y claro, yo pensaba que iba bien protegido, pero da igual lo que haba con ellos porque son muchas veces taca-taca para allá, varios años haciendo cursos y las llevo siempre encima. Entonces, al final, pues acabo de tirar una. Se han deteriorado mucho, se han roto mucho y demás. No me preocupa mucho porque nunca las he utilizado ni a nivel profesional ni demasiado a nivel particular Si es cierto que en alguna ocasión si las he tenido las he utilizado Pero sobre todo los colores neutrales porque esto es imposible de poner Esto es un color naranjito, este es un color puro brilloso Bueno, pues no tiene mucho sentido Este pues de tanto tocarlo pues se ha ido En fin, el caso es que no son paletas que yo recomiendo a nivel profesional Ni muchísimo menos, no me parece bien, o como siempre digo, ni siquiera honesto A nivel particular pues te salvan del apuro Y si por ejemplo diría, a nivel particular A ver, no queréis invertir mucho, queréis una paleta de contorno No sabéis qué hacer, bueno pues más o menos no os saca del apuro, ¿vale? Pero son productos que cuesta un poquito difuminar, que no tienen esa duración en la piel Tampoco son tan cremosos, es decir, son paletas De la más baja, pues que tienen esa característica Que está bien, que te sacan del apuro Pero que no le podemos pedir peras al horno Pero para lo que yo las quería Me han venido y me siguen viniendo muy bien Aunque se le haya caído los trozos Había uno que era ideal, pero que se ha perdido Porque era un gris, era un topo Este de aquí, era un gris topo perfecto Y con ese lo entendían súper bien Porque lo ponían en el dedo Es que era gris, entonces bueno Pues creía necesario sacarla Por estos motivos No tanto porque maravillosas son Si no por estos motivos, ¿vale? Bueno, y por último Si no, es por último Os voy a hablar de la última adquisición que tengo Que tiene muchas comillas Se llama, es de la marca Foca Jure No sé cómo se dirá Y se compra en Aliexpress Entonces voy a hacer primero la introducción Chicas, los productos de Aliexpress a mí me merecen mucho respeto En el sentido de Jamás os diría que utilicéis eso a nivel profesional No sabéis con qué os vais a encontrar Ni en cuanto a la clienta Ni en cuanto al producto Yo al menos no sé cómo están fabricados No sé qué componentes tienen Si son de calidad o no No sé qué garantías ni qué controles tienen Lo único que tengo de las marcas de Aliexpress Son las reseñas en su propia página Y las pocas reseñas que tenemos fuera Es lo único que tengo Entonces, de esta marca He empezado a ver mucho ese pack Y me llamó mucho la atención En primer lugar porque decían que el iluminador Era un clon del de Natasha Y en segundo lugar porque el pack allí me parecía digno Miré la firma y pedí unos pigmentos Un delineador y algunas cosas Total, que ya tengo algunas cosas de esos productos Algunos me han decepcionado Y otros considero que están muy bien Y este lo saco porque considero que está muy bien Entonces, sabiendo todo esto Si vosotras queréis comprar el producto Haya vosotras Yo por ejemplo es un producto que ni siquiera he utilizado en mi hermana Porque ella tiene la piel muy sensible Y yo no sé lo que puede ocurrir A mí no me ha dado ningún tipo de reacción El polvo es finísimo El color me encanta La duración es estupenda Es decir, yo no tengo ningún problema con ese producto Me gusta todo Cuesta 6€ Pero tengo mis reservas Entonces, lo saco aquí Entre otras cosas porque me gusta hacer mucho esta introducción Ya la habréis oído más de una vez Lo saco aquí porque es un producto muy novedoso Que estáis viendo mucho en redes sociales Que si tengo yo la oportunidad de deciros lo que opino Pues ya la tenéis ahí Una opinión más Pero por favor, utilizarlo con precaución Si veis la primera reacción olvidarlo Parece ser que el producto está muy bien No veo nadie que diga cosas negativas de él He visto vídeos de sombras de ojos Incluso no voy a comprar sombras de ojos Voy a comprar algún que otro pigmento más Porque me han gustado Y poca cosa más ¿Vale? De labiales no he visto nada así significativo Tampoco me atrevo mucho a utilizar eso en la mucosa Pero este sí Tenéis dos tonos El uno y el dos Yo tengo el uno ¿Vale? Y nada más chicas Esto es todo por ahora Si os gustó el vídeo por favor le dais a like Porque eso me ayuda Si queréis nos vemos en el siguiente vídeo Que suelen estar en el canal los domingos Y en algunas ocasiones también los miércoles Yo lo intento Y nada Muchas gracias por todo Un besito Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chau!